hola qué tal cómo les va acá en la sección de mochila emergencia le quiero enseñar rápidamente una receta muy simple para hacer unas barras de cereal sin cocción y de manera muy sencilla ya han visto otra posiblemente la parte de salud o también una que hice en esta parte de mochila pero ahora con otra variedad o menos con el mismo sistema usted consigue los mix que vienen de copos entonces sencillamente van a hacer esto lo voy a tratar de hacer rápido que es ponerle pasta de mani que esté bien sólida después miel y una vez todo mezclado después le ponen en este caso es harina de garbanzo tostada bueno vamos por parte entonces le agregan no es cierto la pasta de mani y la miel las dos que sean lo bastante sólidas posibles y lo van mezclando yo voy cortando para hacerlo más rápido el vídeo recuerdo que son vídeos cortitos no es cierto un minuto para hacerlo más rápido lo van mezclando en un bol no es cierto va mezclando la miel que sea bien sólida la pasta de mani seguimos ya entonces una vez que tienen bien todo mezclado de forma manera homogénea porque ustedes vean yo estoy trabajando en una tabla en el escritorio que yo tengo de trabajo porque ustedes vean lo sencillo que es que no hace falta que estén en la cocina bueno entonces ahora cómo sigue entonces ahora le van poniendo harina tostada de garbanzo porque están mezclando varios nutrientes importantes no es cierto la miel el mani y todos los otros componentes y lo van mezclando hasta que se le haga una pasta digamos así homogénea ahí seguimos bueno una vez que tienen una pasta ya empiezan a moldear y le pueden dar o como vieron en otro vídeo que ya hablé de la parte de frutos secos le pueden dar una forma redonda o una forma alargada como ya vamos a ver ustedes les tienen que dar una forma que ustedes quieren entonces una vez que le den una forma alargadita que pueda achatarla la ponen en un papel de seda que se utiliza para moldes por supuesto que van a tener que un poquito sucia la cosa bueno ahí la van aplastando más para que junto con el papel la puedan moldear mejor ahí quedan restos por supuesto que uno se va a ensuciar un poco después se lava pero ahí tienen más o menos vamos a poner el resto ahí le pusimos una barrita que ustedes ya teniéndola con el papel para que no se ensucien tanto la van aplastando y después una vez que la han aplastado y le han dado la forma quedó ahí la envuelven no es cierto en papel metalizado para que dure más recuerden lo que les comentaba en un vídeo pónganlo en un buen tupper bien cerrado con clavo de olor laurel este en un lugar que no lo agarran las polillas porque es increíble cómo se meten las polillas quedó chatito se arman así una barrita de cereal o si no pónganla también en un tupper y la ponen y la ponen este en la heladera juntan bares y la ponen en la heladera de una manera muy simple entonces dijimos con los copos no es cierto y le ponen acuérdense la manteca perdón pasta de maní que esté bien sólida la miel que esté bien sólida arma en la pasta le ponen a cierto que puede ser una harina también de trigo tostada integral no le vayan a poner cualquiera este entonces van a tener una cosa con muchos nutrientes que va a durar mucho tiempo en especial con la miel y va a ser muy interesante y la pueden guardar y después usarla cuando la necesiten en la mochila que esté refrigerada guardar en un lugar recuerden que no le agarre las polillas de algún bicho bueno así lo mostré de manera muy sencilla y muy rápida cómo hacer esto sin cocción y ensucian poco que ya me fui limpiando pero esa es la realidad no se ensucia uno mucho y trabajándolo con la harina es como si amasaran con la harina de garbanzo bueno espero que les haya gustado esta simple idea y nutritiva chau chau